Tengo la sustancia como la película, o sea, oh, resplandezco más. Es por el pelo corto. Mi gente, ya no dejen nunca dejarme el pelo largo, porque no. Yo a veces tengo fe en que me voy a ver bien, pero no. Yo nunca te dejé. Es que nadie me decía, no me gusta. No me meto en eso, dice Elisa. No, sí es cierto. Mejor no me diga nada. Yo sí me meto. No. No. Bueno, bueno, mi gente. A ver. Me voy a pintar el pelo de azul, mi gente. Gracias, 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 gracias. Oigan, bueno. Voy a cantarle una canción a mi Dreaming. Porque nos está mandando melenas, mi gente. Ay, se movió algo aquí, mi gente. Qué miedo. Mi gente, yo quería ir a de estas. Miren. Yo quería ir a de estas melenas, por favor. No quieren mandarme de esas melenas. Estás precioso y con esa camisa más, dice Betty. Ay, qué chiflada. Ándale. Gracias, mi Dreaming. Gracias, mi Dreaming. Y vamos todos. Ándenles. De este lado nos faltan unas estrellitas. Mi gente, vamos, mi gente. Ándenles. Ya casi lo terminamos. Si te dejas el pelo largo, le digo a Mardita que te mande mil ositos. Dile que me los mande y me aguanto el miedo. Pero que los mande. Háblenle, mi hermosa. Sé que estás jugando, pero si te lo pintarías o no. No. Nunca neven en la vida ni peluca ni nada. No. A lo mejor en un filtrillo, en una foto, en una historia. Pero no. 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 Mi Dreaming A ver, esperen Lea Lore, ¿qué dice? Y con pelo corto le digo Te mandé mil leones Bueno, está bien Me voy a rapar, hombre Para que sean Diez mil univers Ok, Mi Dreaming Hermosa, hace mucho que no te canto esta, mira Que se aparezca alguien Acá de este lado en Facebook Para tener el primer bonus, mi gente Es día seis, mi gente Necesitamos muchos bonuses de Star, por favor Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu compás Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Mi Dreaming hermosa, preciosa Bailar pegados como a fuego Con mi Dreaming hermosa, preciosa Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo sal Todo bailar y nariz Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos también Mi Dreaming hermosa, preciosa Nuestra balada va a sonar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar 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 Igual que baila el mar Y te sube por los pies Y te sube por los pies Un algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo sal Vamos Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar Ah, bueno, ese ya es ganancia que esté feliz Rayos Estuvo muy rápido ese Enfermo pero feliz, bueno, eso ya El maullido al final Como gatita Ok, bueno Mi gente Ajá, mueven la cabeza y se mueven los Los pelitos Mi gente, vamos Vamos a completar el primer bonus Están necesitamos muchos bonos, ya es día 6 Yo quería ir a hacer muchos, vamos Porque todo es doble Todos sus estrellitas ahorita son dobles Ándenles Vienen, les va a gustar Mi Dreaming, esa canción para ti ¿Quién más quiere una canción? La persona que se chifle Le canta una canción ¿Cómo ven? Ay, Dios Santo De mi vida y de mi corazón Padre santificado Y sacramentado Por los guarachitos del niño a Dios Mi San Miguel Arcángel Hermoso Así son mis suspiros Son santificados Recuerda 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 a todas las personitas Que me Protegen Bueno, no Personitas A todos los santos Personitas No, hombre Bien mal Bueno, entonces ¿Qué Mi gente? ¿Quién sigue? Yo eres espectacular Muchas gracias Bueno, miren Voy a cantar uno Bueno, a ver si A ver si con esta se Se Ya vio Seguro luego viene ¿Quién hermosa? ¿Es en serio mi Lore? Ay, sí Que venga mi hermosa Hacia la Donde ¿Quién